¡Gracias! Estamos aquí en el Centro República de Uruguay, en el evento este de ensoñación, con el Biner, que se va a estar rifando acá un set de rap, acá con su carnal. ¿Nos puedes comentar algo de lo que va a ser esta noche, carnal? Pues estamos haciendo la presentación del disco de una familia, un clan, se llama el disco. Nuestro club es La Rue, y pues nada, estamos representando el lado oriente, ¿no? El ciudadano de Zabalcó y el... ¿Tú eres de Nesa? De Nesa. Muy chido, güey. Oye, ¿cómo ves estos espacios que se abren aquí en el centro, estas galerías, este público que tienes? O sea, para ti, ¿qué te parece? Pues la verdad, está chingón, güey, porque la verdad, tú sabes que el rap, el pedo del hip-hop aquí en México está muy cabrón que sobresalga, que no hay muchos lugares, güey. La neta, qué chingón que te abren los espacios en lugares que en el centro de la ciudad para que puedas exponer tu música, tus ideas. La neta, para mí, está de puta madre, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevas dándole al rap? Pues mira, tenemos ya casi siete años haciendo música y apenas ahorita es nuestro primer disco. Hemos sacado maquetas y así, pero ya un disco en forma, pues es el primero que sacamos, pero ya tenemos siete años. A todo dar, ¿qué estilo de rap manejas? Pues mira, manejamos de todo, ¿no? Un poco de rap calle, un poco de rap protesta, o sea, rap de fiesta. O sea, no tenemos un género específico, ni tampoco somos de solamente rap protesta o rap de calle, ¿no? O sea, manejamos todo, ¿no? Todo del mar. Ahorita, ¿actualmente cómo ves la escena del rap, del hip-hop mexicano? O sea, la neta, está sobresaliendo bastante, ¿no? Hay gente que está haciendo cosas bien cabronas y, digo, está de chingón porque, o sea, esa gente que lo está haciendo empieza, por eso empiezan a ver más lugares para poder exponer uno. Y otra pregunta más, este, una vez que tú vas a aterrizar esta maqueta, este, te empiezas a mover, no sé, en qué parte la zona viene. Pues sí, exactamente, sí, ya tuvimos una presentación también ahí en esa, en lo que era el centro de espectáculo Roxy, y ahorita aquí en el Atlántico también, pero pues sí, o sea, el problema es que, como te digo, no hay muchos espacios, pero obviamente donde se abran los espacios, pues ahí vamos a estar. ¿Qué le solicitas a la banda que escuche rap? Pues que apoyen el rap mexicano, porque hay buen rap mexicano también, no todo es rap de España y rap de otros lugares, también en México se hace buen rap. Muy a toda madre, no, pues esto es Piner, este, Adicción Subversiva. Adicción Subversiva. La Clica 104.5, un saludo, Fernando. Un saludo para todos mis carnales de la Rúa y para toda la banda de Nesa. La Clica. La Clica.